El miércoles 29 de mayo fueron designadas 22 comisiones escrutadoras que estarán a cargo de los escrutinios durante la elección de gobernador de Casanare, que se celebrará el domingo 16 de junio del presente año. Las comisiones escrutadoras son integradas por dos jueces de la República o notarios o registradores de instrumentos públicos, pero también nos acompaña el registrador que actúa como secretario de la comisión. Las comisiones escrutadoras son elegidas en sala plena de los tribunales superiores, en el caso de las elecciones de gobernador de Casanare por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. De las funciones más importantes de las comisiones escrutadoras es las que establece la misma ley en su artículo 163 del Código Electoral, porque ellas son las que tienen la misión específica de oficializar los resultados que vienen de las actas de los jurados de votación. El 14 de junio reciben inmunidad los miembros de las comisiones escrutadoras y los claveros.